El día de hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos instruyó al señor canciller Marcelo Ebrard y a mí para reunirnos con ustedes, con los reporteros de los medios de comunicación, a fin de informar del Estado que guarda la atención a los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades que se ubican en el Estado de Chiapas. A reserva de que el comisionado del INAMI, el doctor Tonatiuh Guillén, les comparta los detalles de nuestras acciones en el Estado de Chiapas y en la zona del Istmo de Tehuantepec, quiero enfatizar que la instrucción presidencial reiterada el día de hoy es atender y proteger a los migrantes los derechos humanos de ellos, de todas estas personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio. Como hemos afirmado reiteradamente, la política migratoria del gobierno de México tiene tres ejes fundamentales, la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social de los países de la región centroamericana y el registro ordenado de los migrantes que ingresen a nuestro territorio, como precondición para que el gobierno pueda proteger sus derechos humanos. Hoy mismo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la Secretaría de Gobernación por el que se extiende la posibilidad de otorgar la tarjeta de visitante regional a ciudadanos de países centroamericanos antes no contemplados en estas reglas, como son los países de Honduras y El Salvador. El Instituto Nacional de Migración está atendiendo a las personas migrantes que se ubican en los diferentes albergues o estaciones migratorias en el estado de Chiapas, principalmente a fin de registrarlos y orientarlos sobre las opciones para que aquellos que decidan permanecer en México puedan hacerlo de manera ordenada y segura. Quiero reiterar lo que manifesté desde los primeros días de enero del presente año. El fenómeno de la migración centroamericana o de otros países no es causado por México, pero estamos decididos a ser parte de su atención. También tenemos un flujo migratorio de otros países de África y Asia. También han arribado a nuestro país en cantidades inusuales. Estamos haciendo todo lo que está en manos del gobierno federal para atender a estas personas migrantes y brindarles atención humanitaria. Lo que pedimos es que ellos contribuyan con dos elementales conductas. Primero, respetar nuestras leyes y a nuestras autoridades. Y segundo, aceptar su registro como precondición para decidir su calidad migratoria en nuestro país. Habría que tomar en cuenta que por primera vez, de acuerdo a las cifras oficiales, en enero y febrero de este año, México es el socio comercial número uno de Estados Unidos. ¡Gracias!